Como ya le mencionó Leslie, mi nombre es Luis Martín Salomón, yo soy economista, tengo estudios de maestría en Consejería y Desarrollo Humano, tengo bastante especialidad en temas financieros, soy profesor de algunas escuelas de negocio acá en Lima, dirijo uno de los fondos de inversión más especializados en temas de impacto, que es el Fondo Origen, soy presidente del directorio de Salomón Holding y bueno, soy asesor financiero para varias organizaciones. El tema financiero, hablar de finanzas es casi siempre que me toca dar este tipo de talleres, es como la información más dura que se espera recibir en un conjunto de talleres, es como difícil mantener la atención del público durante hora y media, digamos, que es lo que dura este taller, porque las personas esperan que les hablemos de contabilidad, que les hablemos de flujos financieros, entender algunos números duros y ratios que de repente nos van a servir para poder manejar la empresa o información que nos pueda servir para que los contadores hagan su tarea y que nos paguen los impuestos, básicamente. Entonces, es un reto tratar de marcar que es la gestión financiera en una hora y media y que la gente no se me vaya a dormir y que yo, digamos, me vaya desmotivando cuando vaya comenzando a ver las caras así como meas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora precisamente es todo lo contrario, vamos a entender por qué la gestión financiera es necesaria no sólo para pagar impuestos sino para entender que las finanzas son un medio para lograr algo, algo importante, algo que queremos desarrollar en la empresa. Las finanzas, digamos, el dinero no lo es todo, ni lo más importante, ni siquiera en nuestra vida, digamos. Digamos, siempre el dinero es un medio para lograr algo, digamos, pero es necesario, ¿no? Es uno de los recursos, es una de las cosas importantes que nosotros necesitamos, pero es una de las tantas. Y a veces nos enfocamos mal porque creemos que el único camino para lograr ese recurso es este cuando lo vemos como fin absoluto. Pero cuando nos damos cuenta que es un medio más, tenemos muchos caminos para lograr ese recurso. No sé si me dejo entender. O sea, tenemos muchos caminos para un objetivo final. Uno de esos componentes para lograr el objetivo final son las finanzas, son los recursos financieros. Pero para obtener esos recursos financieros también tenemos muchos medios y a veces nos fijamos sólo en uno. Por ejemplo, cuando yo les hablo de financiamiento, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Préstamos bancarios, ¿cierto? Entonces, desde ahí ya estamos como sesgados, no sé si al éxito o al fracaso, pero ya estamos sesgados hacia un objetivo final y nuestro objetivo final se convierte no en lo que queremos lograr con el desarrollo de nuestras actividades empresariales, sino en nuestro objetivo final, se convierte en el crédito bancario. Y cuando obtenemos el crédito bancario pareciera que ya hubiésemos exportado, ya hubiésemos vendido y estamos felices, celebramos, ya nos dieron el crédito, yupi, y celebramos y estamos contentos y toda la familia se alegra y qué sé yo. Pero en verdad, ese no era el objetivo, el objetivo era otro. Y luego vivimos para pagar los financiamientos al banco, para pagar las cuotas. Entonces, nuestro objetivo vuelve a cambiar. Nuestro objetivo ya no es lo que nosotros habíamos planteado como institución o como empresa, sino es lograr las cuotas mensuales. Y nuestro objetivo y nuestro día a día es lograr esa meta mensual y conozco muchos empresarios que su vida se les va a incumplir con la cuota mensual del banco y obviamente desatienden otras actividades y la empresa no crece y cuando ese objetivo no se logra, pareciera que hubiésemos fracasado. Entonces, lo primero que tenemos que entender, digamos, en finanzas internacionales, es que hay una diferencia entre lo que es el comercio doméstico y el comercio internacional. ¿Cuáles ustedes creen que son esas principales diferencias? ¿Quién me puede decir así? No hay un micromóvil, pero creo que se escucha perfectamente. Pero no es necesario, o sea, el que crea que están ahí, pero si las pueden explicar, ¿alguien? ¿Internacional, diferentes medios de cambio? Efectivamente. Una de las principales diferencias es el intercambio, o sea, la diferencia de divisas, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que compramos en una moneda, vendemos en otra moneda y ahí existen riesgos asociados a esas compras y ventas de divisas, que son los riesgos cambiarios, ¿no? Los riesgos de tipo de cambio. ¿Qué más? Marco legal, idioma, cultura del país con el cual estamos nosotros comercializando, que es muy importante. Y también la parte financiera del país. ¿Cuál es el contrato que vamos a hacer con ese país? ¿Cuál es el tratamiento que estamos haciendo nosotros con ese país para poder obtener un primer negocio y luego varios negocios más? Porque no es, digamos, hacer un negocio poniendo un punto de equilibrio para obtener ese cliente, sino que ya desde el comienzo se haga una negociación transparente, sana, gano él y gano yo. Perfecto. Una pregunta a la misma señora, por favor. ¿Usted tiene negocio en qué sector? Bueno, nosotros estamos en el sector de granos andinos, en el sector de minerales, o sea, de que tenemos muchas clases de transacciones a nivel internacional, que acá en el Perú lamentablemente no se da, pero en el nivel de granos andinos estamos nosotros haciéndolo en forma muy lenta, porque no es nuestro rubro, pero sí que quisiéramos entrar en forma mucho más definida. O sea, vemos los problemas, los fracasos que hay en, digamos, en presentar el producto peruano, pero nosotros estamos ofreciendo también muchas ventajas, o sea que… ¿Y hacia qué países se orientan ustedes? Bueno, nos estamos orientando mucho a Asia y queremos también entrar en África, porque África, digamos, para Latinoamérica, sobre todo para el Perú, es prácticamente un capo minado porque hay muchos países que hay, donde hay riesgo financiero, pero también hay otros países donde también podríamos entrar. Y hay otros países que, dado su marco legal, su idioma y su cultura, es mucho más difícil, pero también ofrecen muchos atractivos donde podríamos entrar. O sea, de que lo que usted dice, efectivamente, la razón es llevar esto a un punto que nosotros podríamos tener muchas ventajas financieras, pero muchas veces contando con el apoyo más del cliente que de acá del propio país, porque tenemos acá muchas restricciones. Entonces, con el ejemplo de la señora podemos darnos cuenta de algo bien importante. Pero tiene que haber ya un precedente, como le dije yo, minerales, o sea que ellos ya nos conocen y podríamos entrar ya en otros rubros, pero contando ya con parte del financiamiento de ellos, para entrar en otros rubros, que ellos también saben que el producto peruano también es accesible, pero tiene que, digamos, allá mismo tienen que iniciarse muchas indagaciones con otros países. Estamos en África. Claro. Sí, efectivamente. Y muchas gracias. Aquí lo importante, y con este ejemplo, vamos a encuadrar un poquito este concepto de cuáles son las diferencias. Una de las diferencias, como bien había dicho la señora, es precisamente el nivel cultural, las costumbres y las políticas legales, las políticas económicas que pueda tener el otro país, la otra región a donde nosotros vamos a exportar. En este caso, ellos están hablando de Asia y África. Pero además tenemos, además, digamos, de las políticas y del marco legal, que imagino que ellos ya lo estudiaron y que es factible para este negocio entrar en ese mercado, está el tema cultural. Si internamente en el país ha sido difícil, digamos, el consumo de nuestros granos andinos, porque si bien es cierto, en los Andes se consumía, pero ampliar el mercado hacia nosotros mismos ha costado un montón de promoción, ha costado que se introduzca, no ha sido inmediato, normalmente no tenía el valor que ahora tiene, es mucho más, no es difícil, pero costoso empezar a promocionar ciertos productos en otras regiones, en otros países, en donde no necesariamente por temas culturales, sino por desconocimiento, no se conocen las propiedades del producto. Entonces, hay un tema de distancia, además. Además de todo esto, hay un tema de distancia. No es lo mismo promocionar productos de nuestra sierra peruana, a la costa peruana, que de por sí ya para algunos, digamos, empresarios, significa algún costo, el tema de publicidad, marketing de los productos, que empezar a promocionar productos en Asia, en África, productos nuestros con muchos estándares, con un nivel, digamos, bastante alto, en términos de calidad y en términos de propiedades. Sin embargo, si no se conoce el producto, hay un temor, digamos, a consumirlo. Entonces, efectivamente, estas son una de las diferencias más claras en términos de compra y venta internacional, comercio local, comercio internacional. ¿Alguien quiere decir algo más allá? ¿No? Ah, está peinando. Este... Por ahí. Disculpe. Yo veo un problema muy fuerte en los intereses. Las compañías grandes tienen interés muy bueno y las pequeñas nuevas no les hacen estudios crediticios y los mecen y los bailan y al final le quieren poner unos bien altos, ¿me entienden? Ahora, para exportaciones hay COFIDE, CAF y todos los que ayudan, ¿no? Y ellos mandan dinero para que lo manejen los bancos y se lo presten a los... A través de los bancos se presta el dinero de COFIDE, CAF y todo eso, ¿no? Pero cuando lo mandan, lo mandan, creo yo que he leído a 3, 4 por ciento y termina en las manos de los exportadores, dependiendo si eres grande o chico, ¿no? A 8, 10, 12, qué sé yo, ¿no? Bueno, eso podría explicar un poco... Ahí es donde se atrasa el problema, donde viene la detención de las exportaciones porque no hay ayuda. La ayuda está bien, viene de afuera abajo, pero la entregan alto. A eso voy. Sí, no, y justamente es lo que conversábamos al inicio. Si nosotros... A ver, de repente esa intervención ayuda a complementar y luego desarrollamos. Para desarrollar el comercio aquí de tus productos o visualizarlo en el exterior, en este caso, pues, tomando en cuenta lo que dice el señor, la banca, tú acabas de decir que, bueno, que hay facilidad de crédito o hay posibilidades, pero a veces ese impulso tiene que venir un poco más... más blando de parte de la banca para los pequeños y medianos productores porque luchar contra los gigantes que ya tienen el músculo financiero, la pelea es desigual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La que veo aquí, en este nicho interesantísimo, bueno, por mi acento ya sabes que vengo de afuera, me tiene impresionado esto, este nicho que hay aquí, y buscan exteriorizar sus productos porque es el único modo de conseguir financiamiento en divisa fuerte, porque la banca posiblemente o no lo ha hecho saber o realmente es bien difícil poder acceder a un crédito. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y comparto y siempre suscribo, digamos, la posición de que no necesariamente los incentivos están alineados en torno a los grandes y a los pequeños, ¿no? Entonces, efectivamente, hay muchos fondos, digamos, de garantía, fondos de segundo piso que llegan a estas entidades de segundo piso que luego se trasladan a los proveedores de servicios financieros y las tasas, digamos, no son lo que uno esperaría, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente se mueven en función al mercado y el mercado, en verdad, es este… No necesariamente nos da las condiciones que nosotros esperaríamos en términos de tasas, ¿no? Y desde la perspectiva del que financia, el empresario valora más la oportunidad de capital que la tasa, o sea, la necesidad de tener el capital hoy es mucho más importante que la tasa, ¿no? Y entonces, amparados en esa expectativa supervalorada, digamos, que tuviera el empresario o el necesitado de capital, no necesariamente se evalúa el costo del dinero, digamos, en el flujo. Y a eso iba al inicio de mi presentación. Cuando nosotros no tenemos el objetivo claro, cuando nosotros, por ejemplo, si queremos… No necesariamente exportar, porque esto es un problema de los negocios a nivel local y a nivel de empresas que exportan. Si nosotros no tenemos claros los objetivos, si no hemos hecho un planeamiento estratégico, digamos, bien pensado, bien planificado, como dice su nombre, no vamos a poder definir cuál es el, digamos, la… Ni siquiera la necesidad de financiamiento adecuada, ni el mecanismo financiero que a nosotros nos hace sentido. ¿Por qué? Porque vamos a priorizar el financiamiento como capital para desarrollar la actividad sin considerar el flujo real, digamos, de efectivo en los términos y condiciones adecuadas, lo que yo llamo un financiamiento inteligente, que significa que el flujo o el capital que viene debería cuadrar tanto con mi flujo, con mi flujo real, o sea, con las condiciones en las que yo compro, vendo y que me van a pagar. Las tasas deberían, digamos, conversar con los rendimientos que yo voy a tener con el negocio. Por ejemplo, los cronogramas deberían cuadrar, digamos, por ejemplo, con los estadios de pago que yo voy a tener, no necesariamente me pagan mensual, a veces me pagan cada dos meses, cada tres meses, depende, o sea, tienen que calzar, digamos. Entonces, claro, pero no necesariamente se respeta. Hay muchos planes de negocio que se hacen, pero, digamos, el financiamiento no cuadra con el plan de negocio, no cuadra con el flujo. Ni al que provee capital no le importa mucho y al que recibe tampoco. Entonces, al momento de ejecutar la operación, ese descalce hace que nosotros empecemos a tener ineficiencias en los flujos financieros, por ende, luego nuestro negocio va a estar descalzado y vamos a trabajar, como les dije al inicio, para pagar la cuota al banco y no necesariamente va a ser rentable para nosotros, porque para cubrir esos huecos nos vamos a tener que financiar. Y cada vez que nosotros tenemos expectativas más altas de buscar ese capital, nuestra necesidad hace que no nos demos cuenta en qué tan caro está siendo ese financiamiento y cada vez somos más ineficientes y cada vez es menos rentable y menos rentable y menos rentable y fracasamos. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿hay formas de mejorar esa situación? Sí la hay. De hecho, yo estoy tratando de desarrollar con Mincetur mismo y este taller podrá dar insumos para eso, para desarrollar algunas alternativas de financiamiento para esta realidad. Nosotros somos, digamos, es obvio y se entiende que la oferta de capital actualmente no calza con las necesidades reales de los empresarios, sobre todo de los pequeños, de los más chiquitos. ¿Por qué? Y esto es más o menos fácil de entender, porque los bancos no necesariamente tienen que estar expuestos a riesgo. Acuérdense que los bancos, primero que tienen una legislación y tienen una, digamos, están una regulación que no les permite exponerse a riesgo, pero básicamente porque el banco trabaja con dinero de ahorristas. Entonces, al ser el banco, digamos, una institución que trabaja con dinero de otras personas, las cuales no necesariamente le han dado el mandato al banco a que el banco se pueda exponer a riesgo, el banco no va a asumir ese riesgo porque no lo tiene que asumir, no es su tarea. Tarea es trabajar con el dinero de ahorristas, exponerlos a un riesgo adecuado, digamos, de nivel medio, de lo que permite la ley, digamos, exponer ese riesgo. Nuestra legislación y el riesgo peruano es uno de los más fuertes y por eso nuestra banca es una de las más sólidas también. O sea, eso no es malo y hay que saber entender. Y no es justificar, digamos, las tasas ni las dificultades, sino que el trabajo del banco no es exponer el dinero de sus ahorristas al riesgo. Sin embargo, hay otras alternativas que nosotros debemos evaluar y cada vez que pensemos en financiamiento no deberíamos pensar solo en los bancos. Sí, dele. Ya, pero ¿cómo se explica? O sea, usted no toca el tema de los dineros que vienen de afuera para apoyar. O sea, los que menciono, de la CAF, COFI, del Banco Interamericano de Desarrollo. Ya, cuando ellos envían 500 millones de dólares o mil millones de dólares para ayudar a las exportaciones, es un dinero que viene barato. Viene a 3%, no sé cuánto. Así bajito viene. Ok. De ahí se lo dan a los bancos comerciales para que lo entreguen de acuerdo a todo lo que califiquen y todo. Ese no es dinero de los ahorristas, señor. Ese dinero que ha sido traído especialmente para que ayuden a las exportaciones en el Perú y eso es todo el punto. Nada más. Usted está confundiendo una cosa con la otra, que no es igual. Ok. Sí, bueno, este taller no es para debatir el funcionamiento de las instituciones de segundo piso. Sin embargo, para aclarar, y yo tampoco estoy del lado de uno u otro, pero solamente, digamos, mi labor es informativa en este taller. Sin embargo, sí, el dinero puede venir a las entidades de segundo piso, pero ese dinero no se lo regalan al banco, o sea, no se lo traspasan al banco. Ese dinero sale como un préstamo al banco, es un fondeo a las instituciones, a las IFIs, a las instituciones que prestan servicios financieros, es un préstamo a niveles de mercado, a tasas de mercado. Y se lo digo porque yo he estado presente en algunas sesiones de directorio en donde se regula la tasa a la que se va a financiar a estas instituciones. Y una vez que ellos adquieren ese fondeo, ellos son libres de colocarla a la tasa que obviamente les hace más rentable a ellos, porque no necesariamente les puedes poner límites a sus inversiones. Porque las inversiones que hace el banco las hace respaldadas en los dineros de los ahorristas, sí. Finalmente es dinero de los ahorristas, ¿no? O sea, hay un encaje que el banco tiene que colocarse ahí y hay un riesgo que el banco va a asumir y el banco tiene que ganar cierta rentabilidad. Entonces... Y los préstamos que el gobierno dice que se va a dar a los microempresarios para desarrollar la microempresa que está necesaria, y eso lo dice también el ministro de la Producción, Rodríguez, ha dicho que esto va a... ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una industria muy deficiente, entonces todos estos microempresarios tienen que recibir un préstamo generalmente de exterior para poder desarrollar productos que puedan competir y que puedan salir al mercado internacional, que es de lo que estamos abocados, ¿no? O sea, que ahorita estamos en una desfase más o menos de unos 10 a 15 años, pero esto se quiere minimizar y para minimizar es con ayuda de la CAF o del BIT. Entonces, viene ese dinero fresco para estas entidades microempresarias. Entonces, ¿quiere decir usted, con lo que acabo yo de escuchar, que al recibirlo del banco, el banco lo dosifica y el banco prácticamente lo presta a los microempresarios que era conveniente o era para todos? Eso es lo que yo no entiendo. Por favor. No, los dineros, es que no sé exactamente a lo que se refiere, pero digamos, el Estado no le puede decir al privado financia tal tasa, o sea, no le puede, digamos, colocar los tramos de tasas a los que el privado maneja su negocio, digamos. Lo que puede hacer es incentivos, lo que puede ofrecer son incentivos al financiamiento a microempresarios, ¿no? Dar facilidades para que el microempresario acceda a financiamiento. ¿Qué facilidades pueden hacer? ¿Qué se pueden dar, digamos? Depende. Hay fondos de garantía porque normalmente, ¿por qué no le prestan los bancos al microempresario? Porque las garantías no son las que ellos consideran adecuadas, porque el tiempo, digamos, de operación no es adecuado. Entonces, ellos asumen que hay mucho riesgo y ese riesgo hace que el banco se contraiga, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer el Estado? Como le digo, fondos de garantía, puede haber, pero no pensemos y ahí está el error y yo creo que ese es el error más grande que cometemos cuando pensamos en financiamiento para emprendedores, para exportadores, para microempresarios. Cada vez que nosotros decimos financiamiento, lo primero que hacemos es pensar en bancos, como el Señor, como usted, como casi todos los que estamos acá. Entonces, yo no estoy en contra de los bancos, pero creo que cuando nosotros recién empezamos un negocio, el banco no podría, digamos, por regla general, no es la primera institución a la que nosotros debemos recurrir para prestarnos dinero. Seguramente, en alguna otra clase o en algún otro sitio, ustedes han visto el flujo de financiamiento para los negocios, ¿no? Que cuando el negocio empieza como idea de negocio, ¿quiénes te prestan dinero? ¿Quién me puede decir? Los amigos, los tontos, los, ¿no? Los familiares, los locos, eso dice la teoría, ¿cierto? Entonces, luego de los tres primeros años, hay estos fondos de startups, ¿no? Estos fondos de aceleración, de innovación que el Estado tiene, ¿no? Que seguramente el Ministerio de la Producción está desarrollando y no seguramente, es lo que está desarrollando a través de su plataforma Innovate, ¿no? Y seguramente es lo que usted escuchó, no lo sé. después de que el negocio ya está consolidado, que más o menos, ¿quién me puede decir cuánto es el tiempo de consolidación de un negocio en donde nosotros hemos pasado lo que la teoría llama la... Sí. ¿Perdón? No, no, no. El tiempo, no de maduración, sino lo que la teoría llama el valle de la muerte, así la llama, ¿ya? ¿Cuántos años creen que es eso? Tres años. Podría ser hasta cinco, cuatro, pero en verdad, en promedio es tres, cuatro años. Después de eso, recién, recién después de eso, el banco te comienza a mirar, ¿no? Te comienza a ver y dice, ah, bueno, este... ¿Me entiende? Entonces, ¿qué hacemos esos cuatro, cinco primeros años? ¿Hay muchos instrumentos de financiamiento acá en el Perú, al menos que nosotros conozcamos para financiar a la pequeña empresa o lo que fuese? ¿Sí? Sí. A ver, sí, dígame, atrás. Bueno, yo he visto, por ejemplo, una financiera compartamos que hacen créditos grupales, pero a doce personas, ¿ya? que prestan y cada uno va pagando la cuota, o sea, de los doce, ¿no? Cada uno va pagando una cuota un mes, un mes, y así se financia, bueno, el negocio o el emprendimiento que tengan esas doce personas. Eso he visto en compartamos los que están iniciando. Es un mecanismo, a mí me pareció interesante que lo vi y traté de poder financiarme yo, ¿no? ¿Cómo funciona? O sea, te juntas con doce personas, ¿ya? Esa es la idea de lo que me han dicho, te juntas con doce personas y ellos, no sé cómo lo valorarán, la cosa que le dan préstamo a ese grupo, ¿ya? Y mensualmente tienen que dar una cuota, pero todas, o sea, como si fuera una junta, algo así, pero algo más. Eso se llama créditos solidarios, ¿ya? Financiamientos solidarios. Pero te tienes que juntar, o sea, se tiene que juntar, ¿por qué? Porque el riesgo, ahí el riesgo lo asume, el compromiso lo asumen entre varias personas. Entonces, es posible que, digamos, para la institución financiera y no necesariamente el banco, o sea, aquí ya estamos hablando de otras instituciones que no necesariamente son bancos, ¿cierto? Bueno, yo le pregunté, me dijo que sí estaba respaldada, por la CBS. No, sí, pero no necesariamente son bancos, estamos hablando ya de otro tipo de instituciones. Por ejemplo, algo que a mí me tocó, no es un tema, digamos, que ahora, no es el tema que estamos discutiendo hoy, que es exportaciones, propiamente dicho, más bien era un tema de importación para una necesidad real. ¿qué pasaba? Que en el norte del país, a nosotros nos llamaron porque había una comunidad que no tenía luz eléctrica y que era como un asentamiento humano en medio de prácticamente un terreno bastante desértico y los niños se estaban enfermando porque tenían problemas con el querosene, porque ellos se alumbraban con querosene y tenían muchos problemas de visión y y algunas de sus viviendas que eran de esteras se incendiaban también cuando al primer descuido por las velas, por el querosene, entonces había mucho problema en el sentido de energía, entonces nos preguntaron qué podíamos hacer, yo trabajaba para una institución que creaba fondos de inversión de impacto, era privado, entonces nosotros fuimos a la zona y vimos que era gente bastante pobre, con muy bajos recursos que en promedio digamos tenían ingresos entre tres soles y cuatro soles, estamos hablando del año 2010, 2011, por ahí, entonces era gente que se dedicaba a la venta ambulatoria de golosinas, no sé, de alguna cuestión para comer, pero era gente bastante, de muy pocos recursos, que invertía más o menos 50 céntimos, 80 céntimos en algún tipo de combustible para iluminarse en la noche, entonces, pero lo que estas personas tenían en abundancia era sol, o sea, sol todo el año y mucho sol, entonces, pensar en algún sistema de aprovechamiento de energía limpia, de energía solar, para que ellos se puedan iluminar al menos, era bastante factible, el tema que esa tecnología en aquella época no, digamos, no era abundante acá en el Perú, traerla costaba más o menos y ponerla a disposición de ellos también era como medio complicado, digamos, entonces, ¿por qué? porque cómo evaluábamos los financiamientos de esas personas que ganaban tan poquito, ¿no? ¿cuál era el riesgo que nosotros podíamos tener en financiar a estas personas algún sistemita por más barato que sea? Entonces, pudimos contactar con una institución que importaba esto, y estos, eran unas lamparitas que no eran más grandes que esto, unas lamparitas así chiquititas, igualito que esto, que más o menos costaban 120 soles, creo, puesto al público final. en aquel tiempo ahora puede estar mucho más barato, pero, digamos, costaba 120, nosotros hicimos todos los análisis de costo y con 120 soles había una buena, buena, digamos, una buena rentabilidad para el fondo, creamos un fondo con platas de privados, gente que tenía ciertos excedentes y que priorizaba, digamos, no solo la rentabilidad económica, sino un poquito la rentabilidad social y el impacto ambiental, y era gente que no eran bancos, eran gente privada, ¿no? Que tenía, que en lugar de ganar, digamos, un 3% en el banco, decía, mire, allá voy a tener un impacto mucho más interesante, voy a ganar quizá 10%, poco más, ¿no? 15, no sé, y además voy a ayudar a mucha gente y estoy fomentando la energía limpia, era otro tipo de inversionista. Y ellos pusieron su dinero en este fondo y con este fondo que era responsabilidad mía y del equipo administrarlo de la mejor manera, pensamos en cómo desarrollar una estrategia de financiamiento que pueda, por un lado, satisfacer la necesidad de estas personas, que era tener energía para alumbrar, para que sus hijos puedan estudiar, para que no se dañen los ojos, para que no se les quemen sus viviendas, y por otro lado, satisfacer las expectativas de rentabilidad que tenían nuestros clientes, nuestros inversionistas. ¿Qué hicimos? Analizando la situación, porque esto es microfinanzas y para analizar esa situación hay que estar en la realidad, o sea, eso no lo puedes hacer en un escritorio. Hicimos lo que dice la señorita y creamos una especie de microleasing, ¿ya? Hicimos exactamente lo que dijo la señorita, le dijimos, bueno, como los hombres en esta comunidad tienen mala fama, ¿ya? No tenían fama de administrar bien el dinero y las mujeres sí, dijimos que se junten cinco familias, cinco señoras, y que ellos mismos se discriminen, o sea, que ellos mismos elijan con quién juntarse. ¿Por qué? Porque yo era de afuera, yo no sabía quién era el que pagaba, quién era el que no pagaba, quién, o sea, yo qué iba a evaluar ahí. Pero ellos sí saben quién es el que paga, quién es el cabecero, quién es el, ¿no? Entonces, ellos obviamente no se iban a juntar con el que ya por fama no pagaba. Entonces, digamos, mi primer filtro financiero lo hacían ellos y era el mejor filtro financiero que podía existir porque era lo que ellos habían vivido durante toda su experiencia comunitaria. Entonces, eso era infalible. Entonces, se juntaron entre cinco, cada cinco familias, cinco mujeres, y yo les dije, les voy a entregar una lamparita a cada una, pero esto es un leasing, ¿no? Este es un préstamo, o sea, nosotros les damos la lámpara, pero la lámpara es de ustedes cuando me la terminen de pagar. La cuota va a ser una cuota semanal de lo que ustedes más o menos gastan en un paquete de velas diarios y va a ser semanal. Entonces, no es que ustedes tengan que ir todos los días a abonarme, sino vamos a nombrar una coordinadora de cada grupito porque yo no podía tener, imagínense si sentaba alguien para ver mil depósitos de tres soles, ¿no? Entonces, por cada grupo los juntaba, había una coordinadora, juntaban la plata y yo ya sabía cuántos depósitos exactos tenía que tener, ¿no? Y les daba un código y como ahora hay agentes de todos los bancos por todos lados, era fácil, digamos, que ellos no tengan que irse, o sea, en la bodega que estaba más cerca ahí me hacían el depósito. Y eran dineros bien poquitos, digamos, pero como era por volumen, se ganaba, era atractivo, digamos, la rentabilidad para el inversionista y era bastante beneficioso para ellos. ¿Qué pasaba si no pagaban, digamos? Si una no pagaba, lo que yo les decía es que las otras personas pagaban la cuota de esa persona que no pagaba hasta que me devuelvan la lamparita. Entonces, yo no necesitaba un departamento de cobranzas porque las otras cuatro tengan por seguro que se le ingeniaban y me devolvía la lamparita como sea, ¿no? ¿Perdón? Funcionó perfectamente. Se controló todo y todo fue bueno y funcionó bien. Sí, claro que sí, salvo que allá hubo un riesgo que nosotros no pudimos medir y fue que alguna autoridad les prometió, porque fue campaña electoral, creo, les prometió que les iba a poner postes eléctricos y qué sé yo en una zona que era indundable, ¿no? Que jamás lo iba a hacer, entonces ellos ya dejaron de consumir estos productos, decidieron eso, nosotros ya dejamos de financiarlo, cerramos el fondo, digamos, para nosotros fue bien y para ellos también mientras duró, pero como, porque la idea era empezar con una lamparita, luego tener un panel un poquito más grande para tal vez el televisor, luego ir adquiriendo más equipos porque ellos iban construyendo un historial crediticio, digamos, ¿no? entonces, y en ese sistema era interesante, pero hay algo que en los negocios a veces no tomamos en cuenta y es el riesgo moral, ¿no? Y es súper importante que cuando nosotros evaluemos cualquier negocio y no sólo la parte financiera sino la parte operativa de nuestro negocio, evaluemos los riesgos morales. ¿qué puede pasar si alguien no está alineado a lo que yo quiero hacer? Entonces, el riesgo moral muchas veces no lo tomábamos en cuenta. De hecho, acuérdense que esa época era cuando empezamos con la crisis suprema que le llamamos en el mundo, ¿no? Que básicamente se basó en eso, en la ambición y empezar a crear, digamos, mecanismos de financiamiento basados en burbujas. Entonces, el riesgo moral es uno de los riesgos que antes no se podía medir y antes no se consideraba pero ahora sí, ahora sí se debe y se tiene que, digamos, nosotros no consideramos ese riesgo que no nos afectó porque de alguna manera estuvo, ya nosotros estábamos cubiertos pero sí afectó a la población porque ese señor que ofreció todo eso jamás lo pudo hacer. Ganó las elecciones quizá pero no lo pudo hacer. ¿no? Porque en ese terreno era imposible que alguien pueda vivir. Digamos, al menos no como él decía que iban a vivir. Bueno, con el ejemplo que usted nos ha dado, yo quería saber si hay esos mecanismos pero para más pequeños microempresarios, por ejemplo, asociación de mototaxistas, ¿no? se juntan 12 mototaxistas y motos y quieren acceder a un mecanismo así como ese crédito solidario porque mayormente ese crédito solidario lo dan para mujeres, ¿no? No necesariamente. Es lo que yo he visto, lo que yo conozco, por eso que le hago esa pregunta. De repente podría haber, no sé, de repente las emolienteras de un grupo de cinco de una zona, ¿no? Se juntan y quieren conseguir un, no sé, algo más adicional, más tecnología, qué sé yo, de eso, y se quieren juntar, ¿no? Quiero saber si hay ese tipo de mecanismos en COFIDE o en alguna otra asociación de banca privada. Mira, la banca no puede asumir ese tipo de riesgos, por lo que ya les acabo de explicar, ¿no? No, no, no es su labor, digamos. Hay instituciones que lo hacen, sí, ¿por qué mujeres? Porque así empezó, esto empezó en la India bajo ese formato, ¿no? El Grammy Bank que se llamaba, ustedes deben, entonces, algunos habrán escuchado, pero, digamos, ¿y por qué con mujeres? Porque los hombres tenemos lamentablemente mala fama en administración de dineros, ¿ya? ¿Perdón? Claro, 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 ¿por qué? ¿y por qué ustedes creen que el pobre es mejor pagador? Pero, 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 yendo más allá y acuérdense de lo que yo les dije al inicio, porque el objetivo del pobre no es el dinero en sí mismo, ¿cuál es el objetivo? Es comer, es vestir, es tener la posibilidad de vivir, ¿verdad? Entonces, el dinero se convierte en un medio para lograr algo y ese medio lo tengo que mantener, es importante mantenerlo y para mantenerlo tengo que cumplir. ¿Por qué no pagamos? ¿Por qué no pagamos? A veces los créditos o lo que fuese, porque a veces, porque no nos da la gana de pagarlo y porque queremos darle la espalda a esa que nos prestó? No necesariamente, ¿no? Ahí, digamos, cuando yo he hecho y me ha tocado hacer algunas estructuraciones de fondos de inversiones de impacto, que ojo, no son bancos, un fondo de inversión puede asumir cualquier otro riesgo, el riesgo que el inversionista quiera asumir. Entonces, los fondos que he creado tenían una característica principal que era que no excluían a las personas que estaban en los sistemas de riesgo, porque quizá el que se había equivocado una vez, ya tenía la experiencia para no equivocarse dos veces, pero quizá, porque también había un riesgo, ¿no? Pero no lo puedes excluir, porque no necesariamente tú caes en desgracia porque no quieres pagar, digamos, tú caes en desgracia, por así decirlo, ¿no? Tú caes en esa situación de no pago porque hay otros acontecimientos que lamentablemente el sistema no valora y no mira al momento de financiarte. Entonces, ¿qué me pasaba, por ejemplo, cuando yo financié alguna vez productores, agrícolas? Normalmente, las cajas y los sistemas de financiamiento tradicional cuando iban a financiar al productor agrícola le decían ¿cuánto es tu cosecha? ¿cuánto ganas? Mira el flujo básico, entonces, yo te puedo financiar tanto. Y no consideraban que en el campo, digamos, el jefe de familia, por así decirlo, es el que labra el campo, el que cosecha, el que hace todo, ¿no? Y a veces los hijos también lo ayudan, ¿no? Pero que hay otros gastos en la familia que, por ejemplo, si el tipo cuando estaba labrando se da, pues, un golpe y se accidenta y se rompe la pierna o la mano o lo que fuese, ahí quedó la producción, ¿no? ¿Hay algún seguro que cubra eso? Al menos esa época, ahora sí, pero en esa época había, ¿alguien lo consideraba al momento de financiar? No. ¿Consideraban, por ejemplo, que estas personas no necesariamente guardan un segurito para salud? Y pónganse en el caso, o sea, si yo tengo a mi esposa que está enferma o un hijo mío que está enfermo pero tengo 300 soles para echarle abono a la planta, ¿qué voy a hacer? Es obvio. O sea, y obviamente ese dinero lo voy a usar para dárselo a mi esposa o a mis hijos y después voy a tener el tremendo problema porque la planta no va a producir lo que tenía que producir y voy a dejar de pagarle al banco lo que el banco o la institución o quien me haya prestado me financió. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que cuando nosotros financiamos o nos financiamos no miramos todo el panorama, todo el objetivo y ahí empiezan los problemas porque queremos hacernos los ciegos. O sea, y esto pasa cuando nosotros pedimos un financiamiento o cuando me han pedido financiamiento, ¿cuánto necesitas? Mil. Si yo veo, hago el análisis, junto a todos estos componentes que estamos hablando ahora y veo que solamente necesita 500. ¿Por qué me has pedido mil si solamente es 500? No, lo que pasa es que cuando yo pido mil siempre me dan la mitad. ¿No? Entonces, es verdad, es verdad. ¿Por qué? Porque no estamos mirando el panorama, no somos honestos ni de un lado ni del otro lado. permítame, buenos días entre todos. Buenos días. Parece sumamente interesante lo que usted está explicando. Claro, no somos honestos ni de uno ni otro y quisiera hacer una pequeña reflexión. Lo que usted está diciendo, sea por coincidencia o no, lo vengo escuchando hace 20 años cuando Hillary Clinton hablaba de que los pobres eran buenos pagadores y se aliaba con el JP Morgan, con los bancos de inversión y extendían un brazo social en los países emergentes. Y también el modelo Yunus de la India, que es lo que precisamente habla usted con el formato de créditos solidarios, dio una lección, lo que usted está señalando. Yunus decía en realidad la gente hace préstamos pero encuentra en el dinero un medio de vida porque si no paga se complica la vida. Sin embargo, cuando estalló la crisis financiera internacional en el año 2008 salió al descubierto algo que no quieren reconocer los segmentos más altos financieramente hablando, que los pobres tienen creatividad, tienen ideas creativas y lamentablemente no han sido tomados en cuenta porque son unos tromes para hacer proyectos. lo único que les falta es financiamiento. Entonces, cuando yo estoy aquí sentado y lo escucho, los bancos acá en el Perú no se ocupan de ese segmento porque no hay facilidades y si las hay son poquísimas. Entonces, ¿dónde está ese acuerdo internacional que se dio hace cinco o siete años entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? señores, la forma como hemos conducido la economía ha sido errática, hemos debido dar oportunidad a los pobres, ellos tienen ideas, replanteemos la cosa y ahí apareció lo que conoce la Asociación de Bancos, la inclusión financiera y la inclusión financiera es eso, o sea, ¿por qué no le das a los pobres más dinero? Capacítalo previamente y no está pues con una mano extendida y hace una vida más digna. Entonces, yo quiero reflexionar, solamente quería transmitirle las situaciones. Muchísimas gracias, efectivamente, ha sido como un encuadre de todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Y sí, es la inclusión financiera, es la tendencia, digamos, pero ¿qué se necesita para inclusión financiera? De hecho, yo he hecho algunos trabajos el año pasado con algunas instituciones que tienen que ver con esto y había dos temas importantes cuando tú quieres trabajar estos temas. Primero, capacitación. ¿Quién asume el costo de capacitación? ¿Lo asume el banco? ¿Lo va a asumir el banco? Si lo asume, te va a subir la tasa, ¿no? Y otra vez volvemos a pensar, ¿es un banco el que me debe financiar esto? O sea, en este caso, Asbank sí lo está trabajando, pero ¿quién debe, digamos, fomentar la capacitación? Hay muchos, muchos, hace como más de 20, más 30 años, programas de desarrollo de gestión empresarial. Millones, de millones de dólares se han gastado en programas de gestión empresarial que no necesariamente estaban unidos, o sea, que se hacía gestión empresarial, se les hacía el plan de negocio, se terminaba todo el plan de negocio y decían muy bien acá, te graduabas con tu plan de negocio y después a ver qué haces con eso, y quedaban de pisa papel, porque eran bonitos documentos gruesos, ¿no? Entonces, yo creo que los programas de capacitación de gestión empresarial deben estar acompañados de un programa de estructuración financiera, o sea, que acompañen el financiamiento, pero no debería terminar y no debería ser el objetivo final el financiamiento en sí, sino el desarrollo productivo de ese negocio, la venta, la primera o segunda venta. Entonces, cuando a mí me han pedido hacer... me piden que repita la pregunta, yo no estoy en contra de los bancos, soy pro mercado, defiendo la iniciativa privada y siempre he vivido eso, el tema es que el modelo de negocio es el que está fallando, porque, mire usted, hay más o menos unos 150 mil millones de dólares en los conos de Lima, eran 90 mil cuando Hernando de Soto escribió su libro, hizo un... o sea, hay mucha gente que tiene plata bajo el colchón. Entonces, con ese potencial se pudo hacer un proyecto gigantesco, monumental, pero no había capacitación en el pobre. ¿Qué hicieron los bancos? Por la grieta del modelo de negocio entraron y obviamente endeudaron al pobre y se volvió más endeudado. Entonces, ahí en este momento lo que se debió hacer con apoyo del Estado de manera subsidiaria, no que intervenga el Estado, es que interviniera en el modelo y en el mercado para que ayuden a los bancos a extender su brazo de promoción social. Yo creo que esa es la única manera de salir adelante y recapitalizar ese flujo de dinero que está circulando en la economía informal y que no se puede arrastrar a un modelo formal para que crezcan como en Estados Unidos, como en la Unión Europea. hubo un acuerdo con el presidente Eisenhower, a partir de esta fecha se cambió la matriz, todos tendrán su chalet, todos tendrán su auto en la puerta, pero se cambió la matriz industrial y el modelo de negocios. Eso es lo que falta en el Perú, porque hay cerebros de los de arriba o de abajo muy lúcidos que pueden hacer cosas juntos. Yo creo que en eso están, pero no no les enciende nadie el foquito. Gracias. Sí, el tema es que para… Yo creo que por ahí también es más complicado, no es solo cuestión de que el banco encuentre la manera de atraer ese capital, sino va mucho más allá de buscar que, bueno, creo que es lo que se está intentando hacer ahora, buscar que el Estado a través de la SUNAT capacite a todos estos microempresarios para que se formalicen y a través de la formalización puedan ingresar al sistema financiero y al ingresar al sistema financiero puedan acceder a mayores préstamos y así el dinero se pueda… Uno, pague impuestos y con eso puedan haber mejoras en el país y dos, que con ese… al momento de formalizarse, acceden a mayores beneficios tanto de la banca como sociales. Ese es el documentario, es más a profundidad, no es tan sencillo de que cojan… Básicamente, entonces, hay un problema en la concepción del financiamiento. Lo pensamos en corto, ¿no? No vemos los objetivos reales a los que queremos llegar. Ese pensamiento en corto hace que nosotros, lo que acaban de comentar las últimas dos personas, los que financiamos, digamos, no consideremos los tres pasos de acompañamiento para el financiamiento, que es el pre, el durante y el post financiamiento. Normalmente, todos los programas, si es a lo que iba, se quedan en el financiamiento y nosotros nos quedamos en el financiamiento como empresarios. Obtuvimos el financiamiento, celebramos, destapamos el champán y ahí quedó. Y el que te financió y la ONG o el programa de apoyo del gobierno, lo que fuese, celebra que obtuviste el financiamiento. Y el post financiamiento, que es donde empiezan los problemas, porque recibir el dinero a veces no es tan difícil. Lo difícil es operarlo de manera eficiente y digamos, para eso era este taller, para saber que eso es necesario en el pre, en el durante y en el post. Y administrarlo de manera eficiente para que ese financiamiento no se convierta en un dolor de cabeza. Con el último comentario me viene algo a la cabeza súper rápido. Que cuando nosotros en algún momento me dijeron, bueno, vamos a hacer un pipeline de inversiones porque hay dinero, sí, efectivamente hay, el modelo está cambiando. Queremos, se quiere financiar pequeños negocios, asociaciones de negocios, gente que está a veces en la informalidad, pero para lograr mejores mercados tiene que pasar a la formalidad necesariamente. Hay inversionistas dispuestos a financiar eso, pero no hay pipeline de inversiones, no hay propuestas financiables. ¿Por qué? Porque no tenemos una educación, digamos, de gestión y financiera adecuada a presentar a presentar buenas propuestas de financiamiento, propuestas de financiamiento que un inversionista de cualquier parte del mundo la pueda ver y la pueda financiar. Entonces, ¿qué hace falta ahí? tal vez gestionar algún mercado de asesores de transacción, no lo sé. Es algo que acá en el Perú todavía no se ha explorado. ¿No? Así como hay gente especializada en desarrollar proyectos para acceder a estos financiamientos de startups, gente especializada para acceder a estos concursos, digamos, de fondos no reembolsables, ¿qué tantas personas estarían dispuestas a especializarse en acceder a financiamiento? Pero no ya, porque eso sí existe, pero hay compañías que lo hacen a nivel grande, digamos, a nivel de grandes inversiones. Pero digamos de inversiones medias, 50 mil, 100 mil dólares, no hay mucho mercado para eso aún. habría que explorarlo, ¿no? O sea, búsqueda de microfinanciamientos, pero de 20 mil para arriba, digamos. Lo podemos hacer por portafolios, por paquetes, y no mirar al banco. O sea, veamos a los bancos, yo no soy antibanco, pero veamos otras opciones también. y no solo acá, afuera. Pero para presentar esas opciones tenemos que presentar buenas propuestas, propuestas financiables. Es un mercado interesante, todavía no ha sido explorado. Vamos a ver si a alguien se le ocurre, digamos, porque eso es lo que no tenemos, o sea, no hay carne para financiar. En Cusco hay una organización que se llama Juan Manpoma, que daban fondos no reembolsables, ¿ya? Así que una compañera accedió, bueno, un concurso pequeño y se ganó 5 mil soles no reembolsables, ¿ya? Entonces, ella armó su horno, todo, con la constancia que tenía que ir cada cierto mes, un cuadernito, y escribir todas las ganancias que tenía, y en fin, ¿no? Y me pareció interesante eso porque mi amiga tenía 20 años, ¿entiendes? Entonces, yo quise participar, pero ya, bueno, ya no hubo la oportunidad de yo poder acceder. Entonces, por ejemplo, había asociaciones como Cuso Internacional con Jóvenes y Empleo, ¿ya? Que también daban accesos a 4%, y un compañero también ha accedido, pero ya no estoy en el Cusco, estoy acá en Lima y quiero ver la posibilidad de, por ejemplo, si hay ese tipo de mecanismos aquí en Lima, por ejemplo, de esos fondos no reembolsables, porque las incubadoras, los startups, son más complicados buscar un financiamiento. existen fondos reembolsables y hay bastantes. Acá yo tengo un reparo, un reparo bien importante. Otra vez, ¿cuál es el objetivo que nosotros queremos lograr? ¿Qué es lo que vemos? Cuando a veces me invitan a la premiación de los ganadores del fondo X, del fondo Y y del fondo Z, normalmente son las mismas personas o son las mismas empresas que se pasean año a año por todas las instituciones ganando los fondos no reembolsables. ¿Qué pasó ahí? Que se olvidaron de vender y son los eternos estaptaceros, ¿no? Entonces, ganan todos los concursos habidos y por haber, pero no llegan a vender. Siempre están empezando, digamos, y se acostumbran a ganar fondos no reembolsables. Yo creo que el subsidio es necesario para ciertas realidades y para cerrar brechas de mercado en donde, de todas maneras, el Estado o otras instituciones de fomento deben intervenir, ¿no? Como el tema de innovación, como el tema de aprovechamiento de, digamos, de manejos ambientales y qué sé yo, donde existe una brecha de mercado real, digamos. Pero de ahí a que nuestro negocio se base en la obtención, digamos, de ingresos, que nuestro flujo de ingresos sea solamente fondos no reembolsables, ahí perdemos el horizonte. Y eso está pasando. ¿No? Entonces, al inicio nosotros debemos mirar estos fondos no reembolsables para arrancar. Para arrancar. Pero luego ya nuestro negocio no va a crecer si solamente seguimos viendo los subsidios. Pero subsidios hay y hay bastante, digamos. Entonces, digamos, nos hemos tardado bastante tiempo en ir encuadrando estos conceptos, este primer taller es básicamente empezar a introducirnos a lo que son la gestión financiera. Pero creo que el concepto importante de qué es gestión financiera va quedando. Va quedando construido con ustedes. ¿No? Básicamente, el objetivo es optimizar, multiplicar el dinero. ¿Ya? ¿Ya? Pero, lo más importante, como les digo, es tener los objetivos claros. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿No? ¿Cuál es mi objetivo central? ¿Cuál es mi misión como empresa? Obviamente, para lograr la misión de la empresa tengo que yo tener una misión como persona. O sea, porque finalmente las empresas son una extensión de las personas que la conforman. ¿No? Es el modo como vamos a trascender, digamos. Entonces, si no tenemos muy claro eso, difícilmente vamos a saber qué necesitamos para lograr eso. Y si no sabemos qué necesitamos para lograr eso, no vamos a saber cuánto dinero necesitamos para lograr eso. Más o menos todo tiene un sentido, digamos, de proceso. Como les decía, si no estamos conscientes de cuáles son los objetivos, muy difícil es que nosotros vayamos a identificar cuál es la mejor estrategia para lograr esos objetivos. Como les digo, esa estrategia para lograr esos objetivos puede venir de diferentes maneras. Financiamiento bancario, ustedes me dijeron por ahí, nuestros familiares, fondos no reembolsables, buscar fondos de inversión, buscar inversionistas privados que nos quieran y qué tanto estamos dispuestos a compartir el riesgo. La mayoría de nuestros negocios en el Perú son negocios familiares, me atrevería a decir que más del 95%, ¿no? Y culturalmente no estamos dispuestos a compartir el negocio familiar con gente que no conocemos, ¿no? Entonces, es un tema no solamente del Perú, sino a nivel latinoamericano, digamos. Entonces, ese es, digamos, una de los que cuando me ha tocado evaluar algún tipo de financiamiento para empresas que ya están en el tercer, cuarto año, digamos, estamos de operación y ya necesitan una inyección de capital, les cuesta ceder participación de la empresa, cosa que no necesariamente está mal, depende de cada empresario, pero, digamos, invitar a otros inversionistas que participen como accionistas de mi empresa, de mi familia, entonces, es complicado, ¿no? Es un tema cultural que hay que evaluar ahí, ¿no? Y, y claro, o sea, hay que evaluar, hay que evaluar todas las estrategias de financiamiento y no descartarlas y no hasta estar seguro de que me hace sentido, pero para que saber si me hace sentido como empresario, tengo que saber cuáles son mis objetivos, ¿me entienden? Y los tiempos, las expectativas, los recursos, hay estrategias de financiamiento que van a demorar más, hay otras que son inmediatas, normalmente las que son inmediatas a veces cuestan un poquito más caro y a veces no nos dejan salir del problema, ¿no? Si acudimos porque necesitamos inmediateza, un usurero, vamos a terminar en un problema gigante, ¿no? Alguna vez nos ha tocado, me ha tocado trabajar con gente que cayó en ese problema, ¿no? En la usura y salir de ese problema es complicado financieramente porque el negocio precisamente de estas personas o de estas personas que se dedican a esto es que tú no salgas de su sistema, digamos, ¿no? Cada vez hacer que tu deuda crezca más. Entonces, es complicado, entonces hay que saber evaluar y hay que saber ver hasta dónde podemos, digamos, aceptar un financiamiento y en qué condiciones. Y luego lo que la mayoría cree que es la gestión financiera, la mayoría tenemos contadores de PDT, que le pagamos 300, 200 soles mensuales, ¿no? Y con eso estamos contentos, ¿no? Sí, tengo mi contador, ¿no? Y el contador ni siquiera lo conoces, ¿no? Le mandas los correos y las facturas en un sobre, ¿no? Y el contador te dice, sí, ya declaré, ¿no? Ya declaré, ya hice esto, no sé qué. Entonces, normalmente creemos que la gestión contable financiera es para pagar impuestos. Normalmente, y la gran mayoría de negocios que me ha tocado asesorar lo utiliza solo para eso. Pero, ¿cómo tomamos decisiones con ello? Casi nunca, ¿no? Entonces, los registros y la contabilidad nos debieran servir para poder tomar las mejores decisiones. Bueno, las ventajas las acabamos de conversar. Facilita, obviamente, el logro de los objetivos y las metas. Como yo les decía, si no sabemos hacia dónde queremos llegar ni como personas, difícilmente vamos a saber hacia dónde queremos llegar como institución. porque finalmente las instituciones son, están formadas por personas. Yo sé lo primero que nos tenemos. Hay negocios que nacen porque evidentemente hay una oportunidad de mercado, ¿no? Y a partir de ello hay cierto interés de la persona que lo emprende porque hay algún incentivo alineado hacia ese negocio, ¿no? Me gusta hacer esto, hay una oportunidad de mercado y lo hago. Pero hay personas que se meten en negocios porque solo hay la oportunidad de mercado aunque no les guste el negocio, que hay muchísimos. y entonces son oportunidades de negocio pequeñas y negocios que van a nacer y morir inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo más recomendable? Conocer y que uno quiera desarrollarse en ese nicho, creo yo, ¿no? Porque ¿ustedes creen que un negocio donde los dueños no comparten la pasión por eso que hacen podría avanzar? crear un equipo de trabajo porque se va diversificando como en el caso de la señora empezaron con un sector y se fueron diversificando quizá cuando iniciaron el negocio digamos la persona que creó el negocio tenía más experiencia en el sector de minero digamos, ¿no? Y de ahí fue diversificando pero de todas maneras debe haber algún interés especial hacia esos sectores digamos no es que que no le guste digamos o que no siente un interés es un tema de diversificación pero no está aislado a su misión debe haber alguna algún objetivo principal que hace que él pueda desarrollar esos negocios digamos ¿no? Si yo digo si a una persona que tiene un corazoncito verde digamos que todo lo ve medio ambiente y quiere entonces si yo le digo oye vamos a hacer un negocio para no sé pues para no sé no se me ocurre qué pero vamos a hacer un negocio de curtiemble y mira no importa que esto los residuos vayan directamente a contaminar pero es rentable y no sé qué ¿lo aceptará? No difícilmente si tiene sus ideas claras su misión clara difícil en ese ejemplo extremo deberíamos nosotros reflejarnos o sea nuestro negocio refleja realmente lo que nosotros queremos como personas porque si eso no es así replanteémoslo también ¿no? pasa por las personas básicamente claro claro y para el tema que nos trae ahora digamos la gestión financiera que es un componente digamos de toda la gestión de la empresa para bien o para mal tiene que ver con todas las áreas o sea si tenemos una empresa de producción ¿no? si yo quiero comprar un material porque el técnico me ha dicho que tengo que comprar cierto material pues tendrá que ver con la gestión financiera si tengo que cambiar equipos tendrá que ver con la gestión financiera si quiero modificar mi mercado tendrá que ver con la gestión financiera o mejor al revés la gestión financiera tiene que ver con todas las áreas de la empresa si está aislada como normalmente es ¿no? no, ahí están los financiistas ¿no? ahí están en su cuartito en su altar ahí arriba con cuatro velas y el resto ¿no? ¿no? entonces si ese señor no baja a donde está el resto de las personas difícilmente la empresa va a poder caminar porque esa persona tiene que conocer toda la empresa toda 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 hasta cuánto se gasta en artículos de limpieza cuánto se gasta en papel por qué se gasta tanto por qué no se gasta tanto por qué hemos escogido este mercado y por qué no este por qué este nicho de mercado ahora básicamente yo creo que eso es una hay otro digamos hay otro capítulo más adelante que habla de los errores en la gestión financiera pero digamos uno de los errores más fuertes es eso porque el gestor financiero o es todista lo quiere hacer todo él solito y no toma en cuenta y es y normalmente el gestor financiero en una empresa es el gerente general y es el dueño de la empresa entonces las decisiones son unipersonales y además a veces es el patriarca porque nuestras organizaciones son familiares ¿no? entonces también hay un tema de buen gobierno ¿no? y eso dificulta también el manejo financiero entonces si no si no incluimos prácticas de buen gobierno en las empresas difícilmente vamos a poder tener negocios financiables negocios saludables negocios que puedan crecer negocios que puedan ir digamos ¿cómo podríamos pensar que nuestra empresa luego que ya pasó por diferentes estadías digamos de financiamiento ya pasamos la primera parte ya no somos startups ya el banco nos financió ya ¿no? primero nos financió un fondo después nos financió el banco después entraron algunos inversionistas ángeles pasamos esa etapa y queremos salir al mercado alternativo de valores pero no podemos porque nuestra gestión financiera la maneja el patriarca ¿no? y él toma todas las decisiones y no hay buenas prácticas de gobierno en la empresa entonces ahí quedó la cuestión no vamos a crecer más ¿no? entonces en este ratito les he nombrado diferentes fuentes de financiamiento pero que tienen que ver con el tipo de gestión no solo financiera sino con el tipo de gestión general y administrativa digamos de gobierno de todo el negocio y separar los intereses personales con los intereses del negocio y los intereses del negocio con los intereses de la familia o sea no separarlos directamente o sea de hecho tienen que estar alineados porque si no caeríamos en lo que iniciamos digamos lo que comentamos al inicio de la discusión tú tienes que ver todo lo que sucede ¿no? pero tomarlos en cuenta pero diferenciarlos y escribir estos son mis intereses y estos intereses personales familiares los voy a lograr porque tengo una empresa que me va a ayudar a que eso suceda pero mi empresa tiene estos objetivos y estos objetivos son los que tengo que cumplir a través de estas actividades si no si no lo trabajamos lo vamos a tener todo entreverado y no vamos a saber qué es lo mío qué es lo de la empresa Usted está mencionando mecanismos de financiamiento y ha hablado acerca de las start up o las start up ¿no? start up en el tema del crown lending que es crowd funding y crown lending que es una modalidad más solidaria para empresas grandes y crown funding es para micros hay un hay un debate en la comisión de economía del congreso de la república que está precisamente habilitando el marco para captar una nueva forma de financiamiento o sea el que tiene conocimiento de teléfono smartphone puede convertir su teléfono en un banco hace un proyecto y pide financiamiento afuera entonces estamos asistiendo a una nueva forma de conseguir dinero más allá del fondo del banco lo que ahora le llaman alternativo de valores entonces ese mecanismo ese es el que se debe impulsar porque porque es atractivo y es dinero más barato porque es dinero global que llega por internet y se puede hacer negocios por twitter y por facebook si efectivamente por ejemplo para el levantamiento de capital hay ciertos parámetros de regulación que como fondo por ejemplo si nosotros queremos crear un fondo de inversión ustedes saben que hay dos modalidades fondos públicos y privados público no significa que venga por parte del sector público sino que significa que tú puedes hacer digamos difusión pública de manera pública en medios de comunicación en diferentes medios para que los inversionistas puedan ser valga la redundancia inversionistas en el fondo que se acaba de crear y el privado que digamos son los fondos de inversión donde tú vas y tocas puerta por puerta e invitas a los inversionistas de manera privada uno a uno y normalmente son tus conocidos tus allegados entonces esas eran las dos únicas formas de crear estos fondos para financiamiento si tú te salías de esto entonces estabas fuera de la regulación el crowdfunding estaría más orientado a ser un fondo público porque tú públicamente tienes que llamar a través de una web a inversionistas no solo del Perú sino de todo el mundo de manera global esto no estaba regulado entonces las fintech que están desarrollando todos estos negocios tenían ahí una barrera de entrada pues porque básicamente todos estos negocios están en la informalidad básicamente porque si tú quieres invertir y no está regulado todavía no estás dentro del marco regulatorio dentro de la formalidad entonces eso es lo que se quiere fomentar el que se pueda financiar proyectos a través de plataformas virtuales u otros medios y que se pueda tener inversionistas globales pero para que eso suceda hay que tener un pipeline de inversiones porque eso puede levantar capital muy rápido muy rápido y puede traer problemas muy rápido también si digamos si el objeto de inversión no es el adecuado o hacia donde se orientan las inversiones todavía no están listas para recibir la inversión porque básicamente acá hay un tema de expectativas de los que van a poner el dinero y hay un tema de reputación o sea la plataforma que empiece a tener rendimientos negativos inmediatamente va porque esto es muy rápido es dinámico entonces tenemos que trabajar en el pipeline de inversiones y eso otra vez volver a lo que habíamos conversado antes o sea dinero va a haber existe hay diferentes mecanismos pero hay que definirlos bien ¿qué más? ya casi terminamos ya terminamos lo interesante de esto es que los conceptos los hemos ido desarrollando todos juntos y esa era la idea no basarnos en una presentación normalmente yo pongo las presentaciones algunas líneas y la idea es conversarlo y desarrollar para contratos de compraventa de exportación ¿cuál ha sido digamos los casos problemas que usted financieramente ha detectado que existen acá en el Perú actualmente y bueno y dentro de toda la historia que usted ha tenido en exportaciones pero del lado financiero por favor básicamente o sea el principal problema es que no conoces a quien cuando no conoces a quien estás vendiendo eso es lo lo principal y definir el medio de pago y el momento de pago entonces yo he tenido en digamos algunos grupos de exportadores que han enviado mercadería y nunca recibieron el pago entonces o o les han ido pagando es que hay por eso el riesgo moral está en todo hay gente que se dedica a estafar entonces te compran una vez te compran dos veces te dicen ya estamos somos amiguísimos y después tú envías todo y te cierran con 100 mil dólares lo cerraron a un señor de verdad él sigue adelante o sea él ha sabido salir de ese problema digamos pero básicamente pero hay mecanismos que te ayudan a no caer en eso pero hay un tema de negocio ese es otro taller normalmente los pagos se trabajan con documentos contra efectivo quiere decir que tú entregas los documentos de embarque una vez que te pagan eso como una primera como una primera experiencia con un cliente nuevo siempre hay un riesgo y en todos los negocios hay un riesgo más que todo para responder a la señora cuando uno empieza un negocio tiene que saber que siempre hay la posibilidad de que no te paguen de que el barco se hunda de que sabe Dios de que la mercadería pase una cantidad pase un número de cosas y que se pierda o que el cliente entre en quiebra y no te pague lo que fuera entonces uno tiene que tener claro hasta cuánto va a arriesgar si eso el dinero que tiene en esa mercadería lo ha conseguido con préstamos y sabe que no lo va a poder pagar tal vez necesite un riesgo menor tal vez necesite no financiar el 100% y exportar una menor cantidad no lo sé pero bueno al final de cuentas si hay una una serie de mecanismos para proteger la mercadería que uno está mandando la carta de crédito es una pero si es verdad que muchos clientes en el exterior no quieren trabajar con cartas de crédito porque es una herramienta cara y uno como exportador o como empresario también tiene que competir con otras empresas que dan otras facilidades de pago entonces al final es todo una es evaluar tu riesgo entonces si tú quieres vender ese cliente que te ofrece unas condiciones de pago en las que no estás de acuerdo que no no quieres tomar el riesgo mejor es no vender o asumir el riesgo y esperar que que se que se concrete ¿no? el pago según lo que se ha acordado muchas gracias sí y lo otro es ir cuadrando como le digo o sea mientras va llegando el dinero ver de qué manera me voy voy calzando los déficits financieros de tal forma que que el costo financiero de 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 esos calces en digamos en el flujo no le resten rentabilidad ¿no? ¿perdón? o vender a futuro pero digamos son temas muy muy personas o sea hay que evaluarlo más sí claro o sea si si se puede prepactar excelente ¿no? muchísimas gracias